Encuentros sin fronteras, el espacio donde las historias de la población migrante en Colombia se convierten en ejemplos de transformación e integración. Vanguardia Podcast Desde el campus El Jardín, transmite UNAP Radio, emisora online de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. ¿Qué es la migración? Lo que puede ser una fuente significativa de estrés y ansiedad. Hola, soy Daini Lizeth Argote y esto es Encuentros sin fronteras, el podcast que explora la integración y migración de la población en Colombia. Vanguardia Podcast La Universidad Autónoma de Bucaramanga y el proyecto Juntos Somos Más de Vanguardia y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID se unen para analizar los desafíos y las oportunidades que enfrentan los migrantes cuando deciden construir una nueva vida lejos de su tierra natal. En este episodio abordaremos la salud mental en los migrantes y todo lo relacionado con la identidad, las rupturas y la adaptación a un lugar que si bien parece familiar puede resultar más extraño de lo que se espera. Para ayudarnos a comprender mejor este tema, invitamos a Laura María Jaime, psicóloga social comunitaria especialista en psicología clínica y de la salud con más de 23 años de experiencia. Laura ha coordinado proyectos productivos en el Magdalena Medio, Confupat, USAID y la Agencia de Desarrollo Administrativo ADAT. Su trabajo se ha enfocado en la salud mental, sexual y reproductiva, pero también con experiencia en el sector público desempeñándose en el área de auditoría en servicios de salud en Santander. Es docente universitaria en la UNAD y psicóloga en atención clínica en las instituciones como San Camilo y Cajazán. Bienvenida Laura María. Muchas gracias, Dainis. Es un placer estar aquí y compartir un tema tan importante y relevante para nuestra querida ciudad de Bucaramanga. Laura, para entrar en materia, escucharemos a continuación dos testimonios, uno de Cesar Villa Quirán y Franci González, dos migrantes venezolanos que llegaron a esta ciudad hace cuatro y cinco años. Esto le contaron a Encuentros Sin Fronteras sobre cómo han enfrentado la adaptación en Bucaramanga luego de su migración. Hola, soy Cesar Villa Quirán, llevo cuatro años en Bucaramanga y claro, como migrante siento que hemos enfrentado desafíos. Como nuevo a la ciudad, creo que los desafíos son mucho más fuertes. Estás llegando a una ciudad donde no conoces su cultura, cómo se mueve, cómo funciona y te sientes como si estuvieras en una casa ajena. El tema de no tener documentos, el tema de no conocer amigos, el tema de la integración, creo que para cualquier migrante, no solamente venezolano, sino para cualquier migrante es difícil. Y creo que a medida del tiempo, como se fueron abriendo puertas, se fueron abriendo oportunidades con el tema de las legalizaciones, el tema de las aperturas bancarias, cuando consigues ese primer empleo que tanto busca, porque es difícil, esa integración en el área laboral, terminan de abrir. Ya yo llevo cuatro o cinco años acá y te digo, no me siento como si viviera en mi casa, aún uno se siente extraño, aún uno se siente que no está en su país, la vibra del país de uno, del lugar donde uno viene es inexplicable, es imán que nos llama. Y aún como en los últimos años me dediqué al emprendimiento, creo que ahí es donde pudo verse afectada, digamos, algún tipo de emociones, ¿no? La parte emocional, cuando uno está en el emprendimiento, es primordial tenerla dominada o manejarla lo más posible, porque hay días que uno dice, no me quiero levantar de la cama, un día que pasa es un día que no se produce, entonces toca. Por lo menos si te sientes muy mal, bueno, toca. Ese día te quedes en la cama, pero al siguiente tienes que levantarte y tienes que darle. Y esos momentos me pasaron bastante. Es más, tuve la idea de poder asistir a algún especialista, psicólogo o algo, creo que es primordial que el migrante tenga acceso a este especialista. Pero no pude porque en la EPS no había especialista en el momento, tenía que esperar 15 días, los 15 días era virtual y no había citas y bueno, en fin, se me venció el récipe, la nota, ¿no? Para buscar el especialista ahí. Y creo que con el tiempo uno sigue dándole para adelante. Veo que el venezolano es muy, muy proactivo, no se detiene y bueno, lo he tomado yo también desde mi punto de vista que tengo que seguir avanzando. Han habido momentos difíciles y creo que también el apoyo de los familiares que tengo acá y también de mi papá y mi mamá que aún no están conmigo ahorita, pero creo que ese apoyo es fundamental. El migrante siempre, siempre se sentirá como que no está en su área. Lo que hay es que adaptarse y seguir adelante. Hola, mi nombre es Francis González, soy migrante venezolana, tengo 5 años en la ciudad de Bucaramanga, Colombia. Bueno, me ha costado un poco sí adaptarme desde el inicio, pero ya con los años transcurridos, pues mi proceso de adaptación ya ha fluido más. Mi rol que aporto también a mi comunidad, a mi entorno, me ha dado buenos resultados, gracias a Dios, buenas relaciones, las personas muy amistosas, muy empáticas. Y al principio sí me costó el proceso de adaptación por todo, o sea, uno extraña sus raíces, desde dónde viene, su cultura, sus platos gastronómicos. O sea, realmente el cambio fue impactante psicológicamente, sentimentalmente, uno se pone nostálgico, pero a medida que ha ido pasando el tiempo, uno ha ido superando esas situaciones. Y uno se ha ido adaptando. Y con referente a cómo ha sido el proceso también, con los procesos psicológicos o sentimentales, pues sí han sido un poco psicológicos también en el sentido de que uno ha tenido como mentalmente también el concepto de extrañar mucho sus raíces. Y obviamente la mente le trabaja también a uno los sentimientos, y eso a veces uno lo hace sentir también muy nostálgicos. Cuando uno se recuerda y cierra los ojitos, o está acostado y se recuerda, wow, de dónde venías, el patio de aquella casa donde se crió, o el lugar donde uno frecuentaba desde la infancia, o los familiares que uno dejó allá. Entonces son muchas circunstancias que nos trasladan a esos lugares, pero siempre en nuestro corazón. En casa, en clase o donde estés, una radio te acompaña. Laura María, ¿cómo se reflejan estos aspectos que mencionaron César y Franci en los procesos de identidad y adaptación que enfrentan los migrantes? Bueno, Daini, para las personas que hoy están pasando por una situación como es la migración, que afecta, es un proceso muy complejo y es una situación de adaptación efectivamente a esa ciudad de destino, que es una ruptura, digámoslo de esa manera, con la sociedad de origen. Entonces esta adaptación y efectivamente lo que acabamos de escuchar es una transición que lo que permite y lo que busca realmente es una construcción, una nueva construcción de identidad con respecto a lo que esa persona está afrontando, desde dónde tenemos que mirar tres aspectos. El yo, que es identificarse y saber que está pasando por esta situación y permitirse sentir, permitirse saber que no es una situación fácil, pero que puede resistirlo y puede generar esa resiliencia. Asimismo, tenemos que tener en cuenta también para que en ese proceso de adaptación entienda que también la familia pues está pasando por esa situación lamentable, igual de alguna manera de acuerdo pues a sus habilidades de afrontamiento difícil, resiliente, y que pues en algunos momentos también puede llegar a sentir sintomatologías depresivas o sintomatologías que se van arraigadas también con su salud mental. Asimismo, tener en cuenta la familia extensa, porque bien es cierto, esa persona pues llega a esa nueva ciudad, pero deja en su camino pues a esa familia que también pues está sufriendo esa situación. Entonces, es allí donde debemos mirar esos grupos focales, donde estas personas pues deben empezar a mirar la cultura, su historia, inclusive su dialecto, para que empecemos no a identificarnos nuevamente o a decir, bueno, voy a reconstruir mi identidad. No, pero sí empezar un proceso de adaptación que me permita como ciudadano también adaptarme a esa cultura, esas nuevas costumbres, inclusive las reglas que son tan importantes para que estas personas por medio de una muy buena información logren entender, logren también empezar a adaptarse a esas nuevas oportunidades que también puede tener y desde allí pues esa pérdida de sus sentimientos, esa soledad, esa desconexión que tiene su lugar de origen a esta nueva cultura, pues empezamos a adaptarnos a las normas y esas expectativas culturales y empezamos a entender y a comprender que en este nuevo entorno social también podemos tener oportunidades económicas, oportunidades políticas, aprendemos inclusive nuevos idiomas, nuevas habilidades, entre ellas habilidades laborales que podemos también llegar a adaptarnos y a tener pues esa posibilidad, normas obviamente sociales del país, entre otros muchos aspectos que permiten a los migrantes efectivamente enfrentar esos desafíos y encontrar un sentido de pertenencia en esa nueva ciudad, para que pues con estos factores que hemos acabado de mencionar puedan tener una mejor actitud y puedan empezar a tener acogida en la sociedad y empezar a sentirse nuevamente con un proyecto de vida. Vanguardia Podcast. Laura, hablemos de la adaptación en las mujeres y es que un estudio de Profamilia publicado en 2019 reveló que las necesidades que reconocen las mujeres migrantes en salud mental están asociadas principalmente a episodios de ansiedad, estrés o depresión. Además, las barreras de acceso al sistema de salud y las actitudes de discriminación constituyen las principales causas del deterioro de la salud mental. ¿Qué nos puedes explicar al respecto? Bueno, Dainis, mire, esto es un tema y es un gran tema que deberían tener en cuenta en definitiva para estudiarlo en migración. Mira que estas experiencias migratorias efectivamente afectan la salud mental tanto de mujeres como de hombres, pero pues con una serie de factores que sí tenemos diferencia en los roles de género. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay unas experiencias de discriminación y hay unos niveles de estrés donde podemos darnos cuenta que en el caso de las mujeres, por ejemplo, por poner un ejemplo, ellos se enfrentan situaciones relacionadas con su género, como lo es la violencia de género que efectivamente, como ustedes bien lo saben, han aumentado en Santander y en Colombia los feminicidios, han aumentado muchas situaciones que están llevando a las mujeres a sentir ese temor. Es importante tener claridad que todos los seres humanos tenemos los mismos derechos y también podemos denunciar, también podemos llegar a las diferentes entidades para que podamos hablar sobre lo que nos está pasando. Pero para continuar con el tema de los migrantes, las mujeres en especial, pues con la violencia de género, también pueden tener una discriminación laboral y allí es donde hay algunos desequilibrios de poder en el hogar y en la comunidad. Esto en el caso para las mujeres. ¿Qué pasa con ello? Pues eso eleva los niveles de estrés, de ansiedad y pues efectivamente están afectando su salud mental. En el caso de los hombres, estos pueden experimentar presiones diferentes en qué temas, por ejemplo, los laborales. Los hombres por lo general, entendiendo desde una cultura, pues que también ha venido, pues superando algunos niveles, pero siempre ha sido como esa persona desde diferentes factores, como ese rol de proveedor. Entonces, adaptarse a esta nueva cultura con la falta de empleo, con la falta de oportunidad para acceder a los servicios de salud mental, obviamente no va a adaptarse culturalmente tan rápido. Así, entendiendo también que él también está pasando, este hombre también está pasando por la separación de su familia, que pues puede influenciar también en su salud mental. Por lo tanto, pues esta diferencia de género tenemos que abordarlas de manera específica, con necesidades tanto para hombres como para mujeres, de manera significativa. Y así, pues podemos llegar a entender un poco que entre los servicios de salud mental debemos ser sensibles al género, abordar estas barreras que enfrentan las mujeres y los hombres para que puedan recibir ese apoyo necesario de bienestar emocional. Laura, y para complementar un poco lo que hablabas, y es que nosotros en algunas de las entrevistas que hemos desarrollado para nuestras historias de Juntos Somos Más, se revela la necesidad de atender esa salud mental en los hombres y mujeres, especialmente porque al verse sin empleo y sin cómo responder a una familia con una estabilidad, esto termina llevándolos a una ruptura de relaciones e incluso de matrimonios. Laura, ¿cómo pueden los migrantes fortalecer su resiliencia y bienestar emocional durante su proceso de adaptación? Bueno, mira, la resiliencia es un tema fundamental, porque sería, esta es la capacidad y la habilidad que tiene el individuo en cualquier entorno social para resistir a la adversidad. Por eso en algún momento nosotros acostumbramos a decir, debes resistir, pero bueno, no te puedes quedar resistiendo, tienes que avanzar, tienes que superar, tienes que revisar. En ese momento de resistir, tienes que revisar qué alternativas tienes para poder empezar a mirar un poco más allá. Y es allí donde se generan precisamente esas resiliencias de habilidades de afrontamiento. Adaptarse y recuperarse para acceder a esa nueva vida que es significativa y productiva. Por eso tenemos que decir que resistir es rehacer, es un crecimiento que probablemente lo llamamos postraumático. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Pues ya estamos pasando, ya estamos adaptando, ya estamos siendo más resistentes, resilientes. Y pues entonces estamos buscando la manera de lograr hacer frente a esa destrucción y a esa capacidad que nosotros tenemos para protegernos, para proteger nuestra propia integridad. Y a pesar de la presión, a pesar de los conflictos, de las crisis, de esas situaciones límite que nos pone la vida en temas de migrantes, puedes tener la capacidad de construir y reconstruir su propia vida a pesar de las circunstancias difíciles. Entonces es allí, Dainis, que tenemos que pensar en cómo esta situación de estas personas, pues que logren entender que sí podemos llegar a construir un proyecto de vida nuevo. Sí, con ese nuevo viaje, con esa nueva historia, sí, para que nos permitamos también aceptar lo que nos está pasando, pero desde allí lograr reconstruir esa visión y ese proyecto de vida que nosotros hemos en algún momento, los migrantes en algún momento lo hicieron, pero pues en este paso tienen que volver a reconstruir. Laura, como psicóloga con más de 23 años de experiencia en esta profesión, ¿qué estrategias o recomendaciones crees que los migrantes pueden utilizar para manejar estos desafíos de identidad y adaptación? Bueno, primero sí sería importante que logremos entender lo que es fundamental en el proceso de adaptación. Es allí donde ellos deben enfrentar a ese nuevo país y lo primero que tienen que hacer es conectarse con la comunidad, o sea, participar en las actividades comunitarias, en los grupos comunales, culturales, ir a los eventos, sentirse que están otra vez nuevamente conectados con estas personas, con las nuevas personas que están en su alrededor. Segundo, aprender el idioma y la cultura local, ¿qué quiere decir esto? Comprender la cultura del país, porque no es fácil entender a inclusive, nosotros tenemos claro que Colombia tiene dialectos, bueno, muchos modismos, entonces es allí donde debemos entender. Tercero, buscar un apoyo emocional, ¿qué quiere decir? Buscar apoyo de amigos, de familiares, grupos de apoyo, inclusive si tiene la capacidad o bueno, hay muchas fundaciones que se dedican también a llegar a brindarles apoyo profesional en salud mental. Cuarto, mantener contacto con la familia y los amigos, ¿qué quiere decir esto? No desconectarnos, por eso existen en estos medios gran facilidad en las comunicaciones, entonces no desconectarnos y buscar la manera de poder estar hablando permanentemente con nuestras familias, eso nos va a ayudar en gran medida a adaptarnos a esta nueva situación. Quinto, establecer metas y mantener una mentalidad positiva, es allí donde les hablo del proyecto de vida. La actitud positiva, ¿qué es la actitud? Y quiero decirle en este momento a todos ustedes, que yo soy lo que pienso y lo que pienso es lo que siento y lo que siento es lo que hago. Entonces, si tú piensas en positivo, hablas en positivo, logras decir, sí, yo puedo, voy a lograrlo, sé que estás en una situación difícil, pero todas las mañanas te levantas y dices, sí, voy a lograrlo, mi fuerza, mi energía es para poder salir adelante. Vas a sentir esa alegría y esa energía y sé que van a ser las cosas mucho más fáciles. Entonces, esas serían como unas estrategias que pueden ser útiles para manejar los desafíos que tiene primero la identidad, segundo la adaptación y de manera efectiva poder integrarse de manera más exitosa a la sociedad, a la nueva comunidad, perdón. Bueno, para todos nuestros oyentes es importante que pongan en práctica estas estrategias que nos recomienda Laura para nuestra vida cotidiana, para nuestra vida personal, profesional. Encuentros sin fronteras. Transformando vidas y construyendo puentes para la integración de la población migrante en Colombia. Llegamos al final de este episodio Encuentros sin fronteras y agradecemos a Laura por su compañía y por todos los temas tratados en este episodio especial para Juntos Somos Más. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por este espacio. Espero que toda esta intervención sea de utilidad para todos ustedes y siempre para servirles y bueno, con mucho cariño. Espero volver a estar acompañándolos. A las personas que estén buscando apoyo en temas relacionados con la salud mental o quieren apoyar a sus familias, pueden acudir al Centro Intégrate de Bucaramanga, ubicado en el Centro Cultural del Oriente, y solicitar el servicio de apoyo psicológico y de orientación para la adaptación social y emocional. Recuerden que el Centro Intégrate presta servicios tanto a los migrantes como a los colombianos retornados y a la población de Bucaramanga. Los invitamos a que sigan conectados en los contenidos del proyecto Juntos Somos Más en www.vanguardia.com y en las redes sociales de Vanguardia, UNAD Radio y la Universidad UNAD. Nos vemos pronto en un nuevo episodio de Encuentros sin fronteras para conectar con experiencias reales de transformación. Desde el campus El Jardín, transmite UNAD Radio, emisora online de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Conectamos experiencias reales de cambio y transformación en Encuentros sin Fronteras, donde la integración migrante es una realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!